Chiquitito por allá, no hay una luz que la sigue por allá, quiero saber quién es Te juro que esperé te a la cara y mi alma se enciende Y sacas al sol las pestañas y el mundo florece Y dejas caer caminando un pañuelo y mi mano sin mí lo recoge Tienes la risa más fresca de todas las fuentes Eres el timbre del nido de mis borriones Hueles a hierba y me sabes a niña y borrones Eres el rayo de mayo, mis letras, tus cremas cantando en el coche Cuando juntamos las sillas me siento tanto comporte Tienes guardados abrazos que abarcan ciudades Y tienes un beso de arroz y de leche en el valle Y dices que vienes de mar a ti y vas A regresar vamos que te irás Pero es que a veces tan solo a veces Lo que estás haciendo es lo que parece A veces parece que te hayas marchado ya Mi hembra, mi hembra, mi dama valiente se peina La trenza como las higienas y remen la arena si quieres Ay, mi hembra, tus labios de menta te quedan Mejor con los míos si ruedas, mejor tu sonrisa si mueres A mi hembra ¿Recuerdas de cuando empezaron los amaneces? Siento que la madrugada nos hizo más fuertes Luego en la charla tranquila entre gotas las migas hicieron su pared Luego se juntan las sillas, las voces y duermen Siento las lágrimas que hay pero no tienen nombre Siento que tu confusión te la quito en un baile Eso consiste en la libertad, en no renunciar a entregarte más Tú a mí me gustas, tú a mí me gustas hasta como eres Si a ti te pasa lo mismo y quieres, pues vamos pa'lante y le damos hasta el final Mi hembra Mi hembra, mi dama valiente se peina La trenza como las higienas y remen la arena si quieres Ay, mi hembra, tus labios de menta te quedan Mejor con los míos y ruedas Mejor tu sonrisa si mueres Ay, mi hembra Música 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 Gracias, gracias Música Música